Hola, soy Miguel y me gustaría aprender a cocinar. Me gusta mucho comer. Ese es otro motivo por el que quiero aprender a cocinar. Lo que pasa es que cuando veo en la tele y los personajes están comiendo algo, me dan ganas de comer algo a mí. Pero el problema es que no sé cocinar muy bien. ¿Podéis ayudarme?